y gente aquí en mi cocina dominica como yo me preparo para tener toda la semana el pollo y después 10 y más y también con el cilantro también le echo un poco de cilantro y le echo a la sorpresa para licuarlo hay que echarle algo que no lo va a limitar porque la sal de la unca ya como llueve a cocinar miren gente ya está todo picadito voy a lavarlo poquito todo lavadito y Gracias por ver el video.